Aquí presentando Corridos Inéditos, el 702 Acompañados con mi amigo de Paulino Rosas y su estilo norteño Y márquenle con parmando El sueño de un mafioso me fijé Me ilusionaba el dinero Y con tener grande poder Un día aún crecieron cales para alcanzar a los grandes Mira bien que me calé Y verán como progresé Mi arma preferida siempre he sido la 5-7 Siempre cargada y al frente Para cualquier situación Mi carta, la clica me respatan porque saben que Ya soy de los grandes Soy el 702 Desde niño solo me crié Involucrado en las patillas Con los gaxes me afilé Todo con aprendizaje Ahora camino entre los grandes En las vegas importante En cualquier lado ya se ve Se verán con amigos y la raza viene fiestado Que se amanezca otra vez Porque ahorita ya no hay descanso Un paso me despido Desde la ciudad del pecado El piso solo me despido No hay descanso Y ya no hay descanso De la ciudad del عés T chaura Muy amanezca otra vez Lo que tu observas Gracias por ver el video.